32, Emilio Morales, número 14, alzando su bonita. Los capitanes esta mañana están que asegururan todas las fuerzas del equipo de los camos. Trabajando duro, trabajando duro, para que el manchaje, para ser campeón de los caminos. El número 35 del señor Santillán y el número 21 del señor Patricio Pérez, con capitanes por parte de la escuadra Diego Camilo. Ya están ahí los capitanes de bus. Perciba el número 42, que es Mario Cortés Rayón, el 35, Nassif Atié Santillán. El número 21, Patricio Pérez. Ya se arrojó la moneda, y veamos quién, cómo eran las primeras decisiones. Como han dicho, los camos se van a reservar, y entonces los caminos tendrán la primera serie ofensiva. La primera serie ofensiva, la tendrá Bucaneros. ¡Bravo! 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 ¡ Politécnica ¡Gracias! 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 Viene para pasar Servil por parte de los butaneros Tienen una pasada por parte de butaneros que ni siquiera van por finales de volver a las 25, o sea el trail primero hasta que de los camos Después Olurs ¡Gracias! 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 ¡L teacher! ¡LWI-Longgga! ¡Florgarroh! La segunda es la segunda, la segunda es la siguiente que manda la siguiente. Mateo, con tres hombres de la izquierda en la formación. Una segunda y dos por avanzar. Mateo saca la ciudad. Mateo, con que ven el dator con el millón por el sexto de la defensa. Y ganancia escasa para que... Siempre por parte de los gramos, con tres hombres de la otra posición. Mateo sacanitada Mateo para que su quiera y felicidad el ofensivo de Pux Carlos parte de Pocaneros 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 ¡Vamos a la dirigente! ¡Fortad de los siguientes! ¡Convecciones buenas! ¡Y ya hay que... ¡Y ya hay que... ...y ya hay que... ...y ya hay que... ¡Y ya hay que... ...y ya hay que... ...y ya hay que... ...y ya hay que... ...y ya hay que... esta es una gran estadía de agua la fazada que es muy buena no la pena por atrás porque es la 25 y el largo fuego está en el terreno de juego en la oposición del equipo de los campos son preseronarios derecha es una oposición mandelo, mandale a las señales mandelo, saca la jugada Ahí va, con el lado izquierdo, llegando en la línea de golpeo, nada más, son los dos en el terreno, el jugador del lado derecho, segunda oportunidad, por avanzar, Matilda Omana a la jugada, saca la jugada, Matilda Baja Permiga, entra en la defensa, la jugada, 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 Tiene Cisneros, cuidado, casi le bloquean la patada Me parece que sí alcanzaron a rozar el balón Santillán no hace por recuperación Pasaron muy cerca, nuestro fatiador alcanzó a... Le están perdiendo Y tienen la formación de la cinta de Gabriel Van con Santillán ahí En la defensa defensiva por el 58 Aquí están las baqueadas Y tienen la formación de la cinta de Gabriel Santiago, Santiago número 9 Y hay un hombre elegible No cuenta la tomación ¡Suscríbete! 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 y el trabajo de los señales de los buscaneos va a llegar en una zona muy comprometida el partido va a mandar las señales, una zona muy comprometida y los gamos lo saben por eso es que queman el tiempo, porque no sale la ropa encima en futuro porque no es 10 por avanzar Mateo en los controles, después del tiempo vuelvo a sacar la señal sacan la jugada de banco en roca número 2 ahora va a haber mucho de ganancias la línea de golpeo en segundo por unidad, tiempo para avanzar Mateo Mateo, por tierra, cuidado, cuidado, hay hormiga, jala, jala vamos a ver si el calzón, si salió vamos aquí a esta situación importante la señal, la jugada, no salió así es que viene la autonotación y les palteará y el equipo de los primeros vamos juntos y les paltea vamos juntos y les palteamos vamos juntos y les palteamos y les palteamos nos ac Alemania nuestro señor va a llegar a los arrestantes 19 entončия 2 ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Mierda que viene! ¡Gracias! ¡Cañonazo! Ahora si va a tener que salir y es Bambú quien inicia la devolución desde la propia Lerda 1 vamos hasta la yarda 12 y ahí arrancará y ahí arrancará y ahí arrancará y ahora es esta última va por tierra con roca número 2 pero hay pérdida de yardas para el equipo de los damos el saúl manda la señal de van por tierra número 5 en el tableo de Santiago sobre el el saúl viene por tierra no va a haber nada estimado de parte de damos los especialistas cuarta oportunidad para el equipo de gamos viene la situación de patada de despeque un solo píl de riqueza chilena y 12 hombres por parte del equipo de los gamos en el terreno de juego Santillana para regresar el jefe de los gamos número 17 tiene la patada de despeque Santillana la deja a votar y la va a tomar el equipo de gamos por ahí de la yarda 49 del territorio de los zucaneros es decir que vamos a ver por ahí de la gente con el equipo de gamos el equipo de gamos es decir en el equipo de gamos el equipo de gamos el equipo de gamos en el mate con el equipo de gamos Mierda los niños Llega la jugada Bierda la jugada A ver Los niños A la mierda Uno Son muchos años A ver La genera de qué ¿Cuánto es de la yarda Tres Sin efecto Pusieron el balón Los oficiales Que mató Tres hombres desde el lado derecho el contrato ya pasa 2 grados, 2 grados 1,24 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 2,24 28 a 0 1,24 1,24 2,24 1,24 1,24 2,24 1,24 2,24 1,24 1,24 Esto es lo que me refiero a parte de abajo. El segundo cuarto de partida 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 Este es el campo de la oficina de Luganeros y quizás el cuarto periodo. Otra más de Santiago, número 9. Vamos a seguir en la conversión. 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 Vamos a seguir en la conversión.